Muy buenos días y bienvenidos como todos los domingos a TV Perú Salud. Hoy día vamos a hablar un tema que está a la mano de todos porque esto lo vemos nosotros en nuestras casas y lamentablemente hubo un hecho que nos marcó, nos dio mucha tristeza el caso del niño que fue picado por abejas en Lurín esta semana. Aquí no le ha picado una abeja o qué hacer ante estos casos, pero no solamente las abejas son los problemas, es el problema en estas semanas. Podemos hablar de arañas, podemos hablar de lacranes, podemos hablar de culebras o serpientes que sí están en ciudades como la de nosotros. Es por eso que nuestro invitado del día de hoy es el médico veterinario Gualberto Marca, gracias a Gualberto por estar acá desde el Instituto Nacional de Salud. Es una pena lo que pasó hoy día, perdón, esta semana y no es un caso o un hecho aislado porque ha ocurrido muchas veces el tema de las abejas en Piura, en Ica, vi videos de un colegio, un aula escolar, aparecieron enjambres de abejas, etc. ¿Por qué? ¿Por qué en verano? Porque en verano la reproducción de las abejas se incrementa y las abejas tienden a migrar. Desde la zona de los campos migran a las zonas urbanas, porque buscan otros lugares donde reproducirse. Sácame de la duda, de repente si yo tengo un enjambre de abejas, una colmena o alguien que cría abejas de repente de manera descaviada cerca o un área urbana, dentro de un área urbana, leí por ahí que más de 200 metros las abejas no salen de sus radios, si por ejemplo acá está la colmena, acá está el enjambre, acá está donde las crían, más de 200 metros no van más allá. No, porque ellos tienen un radio de acción a través del cual ellos consiguen el alimento. Entonces, cuando ya migran más hacia otro lado, se desorientan y muchas veces se pierden. Entonces, tienen un rango de acción para conseguir el alimento básicamente. Muchas personas piensan que tendría que haber un enjambre, tendrían que haber muchas abejas para que me pueda producir la muerte, pero nadie sabe si uno es alérgico o no y de repente uno solo. ¿Cómo saber eso? Exactamente. Cuando la persona es alérgica, es muy hipersensible a la picadura. No basta que la abeja le pique y ya inmediatamente se empiece a enronchar. Es decir, la zona de la picadura empieza a mostrar unos síntomas muy graves, una inflamación muy grave. Y no solamente eso, sino empieza a presentar un malestar general. ¿Con la simple picadura de una abeja? De una sola abeja. Si es que la persona es hipersensible, pero generalmente, en la mayoría de los casos, las personas generalmente desarrollan una picadura de tipo alérgica. ¿Es válido el hecho de que si me pica una avispa, me pica una abeja, lo primero que tenga que hacer es sacarme el aguijón? Bueno, normalmente cuando la abeja pica, elimina su aguijón con la glándula. Entonces, si uno va a retirar el aguijón y no tiene cuidado, porque uno puede aplastar la glándula, puede seguir inoculando el veneno. Entonces, hay que hacerlo por debajo de la glándula, cerca a la piel, con una pinza. Y no hacerlo directamente en la parte superior, porque puede estar comprimiendo la glándula que se encuentra en la parte superior. Y al final lo que le voy a agregar es más... Más veneno y la reacción va a empeorar. Va a empeorar. Va a empeorar. ¿Es indistinto o es más peligroso que me pique en determinadas partes del cuerpo? Bueno, sí. Por ejemplo, las picaduras ocurren muy cerca a la cabeza. Las lesiones pueden complicarse porque van a comprometer el sistema respiratorio. La glótis, que es el lugar por donde ingresa el aire, se matiza y la persona empieza a presentar insuficiencia respiratoria. ¿Qué consideras que tendríamos que hacer si yo veo en mi casa un panal de abejas? Si vivo cerca de alguien que cría abejas. Bueno... ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Es bastante raro observar en la zona urbana porque generalmente las colmenas están en la zona de campo, pero puede darse. En estos casos sería recomendarle llamar a la policía ecológica o personas especializadas que van a venir con su vestimenta especializada. Con su protector de cabeza, guantes, van a estar con sus humidificadores para producir el humo porque las abejas son atraídas por los colores de las personas, por la ropa muy llamativa, el color rojo, el anaranjado y los perfumes también atraen a las abejas. Entonces, muy importante que la persona que va a manipular las abejas sea un personal preparado, completamente cubierto. Ah, los perfumes es lo que va a jalar a las abejas. Sí, son atraídos y las irritan y ya se empiezan a picar. Por ahí en algún medio escuché ayer o antes de ayer que decían, no pónganse en perfume para que las repelen, para escapar, que las abejas no se peguen. Es al contrario, tener cuidado con ello. Las atraen, las irritan y tienden a picar a la persona que está usando. Qué interesante esa parte. ¿Colores de ropa? Por ejemplo, los colores muy encendidos, el color rojo, el anaranjado, el amarillo, te recomiendan no usar. Generalmente colores que se combinen con la naturaleza, de repente un blanco, un gris. ¿Es válido si yo tengo una colmena y encender fuego, poner periódicos y encender fuego? ¿El humo las espanta, el humo las hace salir? Sí, lo que pasa es que el humo evita que las abejas se comuniquen, las desorientan y de esa manera las personas que van a manipular las abejas las manipulan con mayor facilidad. Por ejemplo, si quieren recolectar un enjambre que se ha alojado en una casa, ellos generalmente tienen que hacerlo con el humo. Con el humo. Con el humo, generalmente. Alberto, nos trajiste algo que la verdad que no es que me guste mucho, pero que lo vemos en nuestras casas. Por ejemplo, estas arañas de acá, estas las típicas arañas caseras, estas marroncitas, siempre son de ese color. Sí. Al menos para saber reconocerlas en casa, de repente por ahí la puedan ponchar. Estas sí son peligrosas. Estas son muy peligrosas y también va a depender de la persona. Hay personas que también son muy alérgicas al veneno de esta pequeña araña. Por ejemplo, si la ponchamos bien a esta araña, fíjense bien, es de un color pardo. Se le conoce también como araña violín. No es muy grande, mide 2 centímetros a 2 centímetros y medio. Tú me aseguras que está bien cerrada esta caja, ¿no? Está muy asegurada, no te preocupes. Y esta araña también puede provocar la muerte de las personas, especialmente en los niños, ¿no? Que tienen su sistema. ¿Cómo me doy cuenta que una herida que tenga, lo voy a dejar acá en la mesa, una herida que tenga en la mano, en el cuerpo, es por araña? O sea, hay unas características para saber que lo que tengo, la lesión que tengo, es, ah, mira, esto es típico de una mordedura de araña. Generalmente vamos a encontrar en la zona de la lesión los colmillos de las arañas. Ellos tienen unos colmillos que son pares, entonces se notan ahí dos pequeños puntitos. O sea, voy a tener una zona enrojecida con dos puntos que probablemente ahí entró. Que son los colmillos de las arañas llamados quelíceros, ¿no? A través del cual ellos inoculan el veneno. Ahora, tenemos otra que realmente es más impactante, tú más segura, no, esta sí está muerta, esta no, vamos a hacer agarrarla. O sea, esta que puede ser más impactante es menos peligrosa que una araña casera. Sí, es menos mortal porque este tipo de araña, si bien es cierto, son arañas bastante grandes, básicamente su mecanismo de defensa son los pelos que tienen en las patas y en el cuerpo, ¿no? Y ellos lo desprenden, lo eliminan y de esa manera ahuyentan a su depredador, ¿no? O sea, estas tarántulas más que matarme lo que me podría causar es una gran reacción alérgica. Una reacción alérgica. También se puede dar el caso de que puedan morrer, pero la lesión es local, un dolor intenso. Y algo que me comentaste antes de la entrevista y que la verdad que, bueno, esto sí lo agarró porque sé que está muerto, es pensamos nosotros que en Lima o en las ciudades grandes no tenemos serpientes y estas serpientes que son pequeñitas sí nos pueden matar. De repente si vamos de campamento, de repente si vivimos en el campo, en los alrededores de las ciudades, sí nos pueden matar. ¿Cómo yo sé que esta serpiente es la que me puede matar? ¿Qué características tiene? ¿Me cuentas algo de esta parte de acá? Sí, esta serpiente se le llama jergón de costa y son bastante pequeñas. Cuando alcanza su máximo desarrollo puede medir 50 centímetros, 60 centímetros o hasta un poco más, pero generalmente la vamos a encontrar entre 40 centímetros o 30 centímetros. Pero tiene un tamaño pequeño, pero el veneno es suficiente como para poder causar una... Lo que mencionabas es que si nosotros vemos una especie así como esta y que tiene la cabeza triangular y un cuello más angosto, probablemente sean estas las metenosas las que me pueden causar la muerte. Sí, justamente lo que llama la atención, permíteme acá, la cabeza es triangular, fíjense, hay forma de flecha, por detrás de la cabeza hay un estrechamiento y luego el cuerpo se va engrosando, no es muy grande. Si se fijan bien, esta serpiente es relativamente pequeña y lo que llama también la atención es que por detrás de la nariz y por delante del ojo presentan una foseta loreal a través del cual ellos captan la temperatura de su presa. Ok, lo vamos a dejar acá. Ahora, ahora mucha gente se va a la playa, ¿esto lo podemos encontrar en la playa o de repente en las zonas cerca de la playa donde hay, no sé, por ahí lagunitas? Bien raro, bien raro, básicamente... ¿Es más de campo? Más de campo, en las zonas campesas tipo Chocica, Cineguilla, Lurín. ¿Cómo me doy cuenta que lo que me mordió es una serpiente y no fue una araña? Ya, porque estas también tienen colmillos y cuando muerden generalmente dejan un edema mucho más significativo. Ah, ok, ok. Entonces vamos a encontrar que la zona de la mordida presenta un edema, una inflamación y el dolor es progresivo, se va incrementando. ¿Y el dolor en una araña, en la mordida de una araña? También, y eso también depende de la sensibilidad de las personas al veneno de estos animales ponzoñosos. Estos animales ponzoñosos tienen la característica de tener un aparato inoculador. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de las serpientes, su aparato inoculador son los colmillos. Igual en las arañas y en las abejas es su aguijón. Muchas gracias, Valverde. Realmente interesante ver esto y bueno, y esto lo podemos encontrar en nuestras casas, así que tener cuidado con ello. Solamente para agregar, doctor, todas estas especies, si bien es cierto, pueden causar una intoxicación a las personas, la recomendación es que los padres de familia, cuando tengan la sospecha de que sus hijos han sido mordidos por alguno de estos tipos de animales, tienen que acudir al centro de salud más cercano porque en los centros de salud se distribuyen de manera gratuita los antídotos, ¿no? Tanto para la mordedura de arañas como para la mordedura de serpientes. Qué bueno, no saber que tenemos antídotos en nuestros establecimientos de salud, así que preocuparnos por ello, limpiar bien nuestras casas, limpiar bien, sacudir los clósetes, las cortinas y todo ello. Y en la zona donde hay mucho calor, como es ahora las ciudades costeras, tener mucho cuidado, el norte que está lloviendo mucho, tener mucho cuidado y no olvidemos que también es así como de peligroso puede ser las arañas, las abejas, las avispas, también olvidarnos, no olvidarnos, perdón, de los mosquitos, así que cuidamos con el zika, cuidado con el dengue, que eso está en nuestras manos, el poder protegernos. Así que cuidemos nuestra salud, lavémonos la mano y le damos pase a Ale con el noticiero. Adelante Ale.